Muy buena gente, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a mi canal. Yo soy Richan y hoy les traigo un nuevo capítulo de la serie de Not So Berry. Estamos acá con nuestro querido Galito, sí, y nuestros tres niños. Tenemos que alcanzar el nivel 10 de la habilidad de lógica, así que vamos a intentar hoy terminar esto porque ya estamos en lo que es la habilidad... Esto creo que ya es la 4. Ay, no, nos queda una más. Bueno, hoy les vamos a mandar a hacer todo lo que es lógica. No sé si trabajamos. Sí, trabajamos a las 10 de la mañana, o sea que estamos a punto de irnos a trabajar. Vamos a ver si podemos avanzar. Lo vamos a poner a trabajar lo máximo que podamos. Vamos a tratar de hacer todo lo que podamos, sí, en nuestro laburo. Y está triste, ¿por qué estás triste? Por soledad, dice, por nivel de interacción más... No te preocupes, ahora vamos a ir al trabajo y vamos a hacer lo mejor posible para llevarnos bien con la gente. Así que vamos a ir un momento a trabajar y nos vemos allá directamente en el lugar donde Galito va a hacer todas sus cosas para subir de nivel. Muy bien, gente, hemos vuelto. Al final no he podido ir con Galito al trabajo, pero bueno, eso no es el problema porque ya hemos vuelto, lo vamos a mandar a comer. También les quería comentar que Epsilon salió de parrandas, ¿sí? Salió con su club de amigos. Y vamos a mandar a nuestra querida Sigma a que Charle, ¿sí? Con lo que es redes sociales, consultar cronogilos sus redes, no. Quiero ver el tema de la web donde ella está relacionarse, buscar, escribir carta a... Acá está, a Riverview. ¿Por qué? Porque con ella tenemos que cumplir la... Uno de los objetivos, ¿sí? Es coleccionar todas las postales de todos los lugares. Entonces, bueno, vamos a hacer el intento de hacerlo y vamos a buscar una... Vamos a buscar a otra amistad por correspondencia. Tenemos acá a nuestro hijo, ¿sí? Alfa, que lo vamos a mandar a orinar, ¿sí? Lo vamos a mandar a ducharse. Y después tiene que terminar la tarea porque no la ha terminado. Mientras que... A nuestro querido Epsilon, este chico, se fue a dormir y ha dejado su tarea acá abajo. Creo que es de él esa tarea. ¡Oh! Ha tenido un... Un eureka, nuestro querido Ren, ¿sí? Después lo vamos a mandar a ver el canal actual. Mientras que a nuestra querida hija, ¿sí? La tenemos que mandar. Esta es tu tarea. Hacer los deberes. Ponete a hacer los deberes, hija. Mientras que a nuestro querido Galito te va a ayudar, ¿sí? Muy bien. Está ahí divirtiéndose mientras ve el canal. Trastear, no. Ponte a ver el canal. Sim seguros de sí. Muy bien. Lo que vamos a hacer con él es ayudar a hacer los deberes a nuestra hija. Así los termina más rápido. Y entonces está ganando aptitud parental, ¿sí? Pero también va a ayudar después a su otro hijo. Hay una tarea que no la estoy encontrando. Y eso me estaría preocupado. Muy bien. Y ahora vas a ayudar a tu hijo, a tu otro hijo, a hacer los deberes. ¿Quién es la persona que nos está visitando? Yuma Kobayashi. Bien. Deberes terminados. Muy bien. Sima, ¿qué vas a hacer vos? Tenés que saber aptitud parental, repostería y punto. Bueno, tendríamos que ponernos a coser, a tejer. Que no sé si esas expansiones las tengo que comprar o no. Vamos a ver, ¿sí? Si las tengo que comprar o no. Y luego de esto, este señor se tiene que ir a mejorar su habilidad de lógica. Por lo tanto, lo voy a mandar a mirar las estrellas. Que aumente su habilidad de lógica. Mientras que estamos acá con nuestro niño. ¿Qué pasó acá? Charlar con Sima. Sima viene a charlar. Perfecto. Los vamos a poner a charlar entre hermanos. ¿Sí? Que se pongan a charlar entre ellos. Presumir de enrollarse. Contale, contale, Sima, que te fuiste de cita. En realidad no te fuiste de cita. Te fuiste con tus compañeros de Qube. Y dice, no saben, Sima, lo que me pasa. Hay una chica que me gusta mucho. Que se llama... Ya le vamos a poner... Ah, no. Él no dice... ¿Está mintiendo? Es Sara. Sara tiene que crecer. Es otro querido de Chilón. El que está conociéndose con... ¿Dónde está? Acá. Con Sofía. ¿Sí? Y Vicente también tiene que crecer. Fuera de cámara los voy a hacer crecer. Porque tienen la misma edad. Entonces acá tenemos que decir, sensación de cercanía. Y conexión cercana por los hermanos. ¿Sí? No han tenido los mejores días de la cosecha esta gente. Pero no es tanto problema. Vamos a hacer que Sima se vaya a cepillar los dientes. Coger agua. ¿Sí? Y luego ya se vaya a dormir. Mientras que el hermano se va a ir a dormir directamente. Y vos, querido. Que no has hecho los deberes. Seguro de sí. Sí, todo lo que vos quieras. Pero no has hecho los deberes y te falta un montón. Ah, no. No te falta tanto. Bueno, no te falta tanto. Te voy a mandar a coger sobras. Tomar una comida rápida. Una compota de manzana. ¿Sí? Y ya luego te vas a ir a dormir. Aunque podrías hacer un auto ñiqui ñiqui. ¿Sí? Y de ahí ya irte a dormir. Mientras vamos a ver acá que estamos muy prontitos. ¿Sí? 76% de habilidad de lógica. Aunque mañana tenemos que trabajar a las 10 de la mañana. Por lo tanto, vamos a dejar que haga un poquito más de lógica. Y luego venga a comer algo. ¿Sí? Vamos a poner que coja sobras. Porque es lo que le gusta. Y que ya se vaya a dormir. Y vamos a seguir luego haciendo todo esto. ¿Sí? Pero lo vamos a mandar a dormir. Como pueden ver, entre Galileo y Paca, las cosas no están yendo para nada bien. Si bien no se están tratando mal ya. Porque en los capítulos anteriores sí se habían tratado mal. Pero no son indiferentes. ¿Sí? Y eso va a traer sus problemas. El auto ñiqui ñiqui de nuestro cariño. Es que él está pensando en Sofía. Y bueno. Lo que pasa es que Sofía se está haciendo la dura. O quizás no le guste tanto Epsilon. Como Epsilon gusta de ella. Entonces está un poco distanciada. ¿Sí? Está tratando de mantener la amistad. Ya que son compañeros del club. Y quizás Sofía no quiere traer inconvenientes al resto de los compañeros del club. Por lo tanto está manteniendo un poco la distancia. Y eso a Epsilon le está gustando mucho. E intenta conquistarla cada vez que salen con el club. ¿Sí? Creo que en uno de los capítulos se lo mostré. Pero ahora ha ido de vuelta y le ha expresado admiración. Le ha dicho. Mira, a mí me gusta mucho cómo haces las cosas. Cómo organizas. Porque es la líder del club. Cómo organizas las salidas con el club. Sos una persona muy linda. O sea, no le dijo directamente. No se le confesó directamente. Pero sí le expresó admiración. Dijo que él estaba atraído por ella. Que se entiese. Me parece algo muy bonito. Para tener en cuenta. ¿Sí? Estos chicos ya no van a entregar estos trabajos. Así que se los vamos a vender. Por el hecho de que eran de niños. Y ya no lo están haciendo. ¿Sí? No tiene sentido. Ellos son alumnos. De bachillerato notable. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de que ellos hagan tarea extra. Y esas cosas. Entonces, por ejemplo. A este. Vamos a empezar a hacer que empiecen a desayunar y a cocinarse ellos. Por qué hacer tarea adicional. ¿Qué pasó? Avergonzado. ¿Por qué? Por descontrol hormonal. No, cariño. A ver. Darse una charla motivadora. Y aplicar limpiador facial. Vamos a tratar de corregir eso. Bueno. Con Sigma. Estamos también algo hambrientos. Entonces. Lo voy a mandar también. La voy a mandar. A que se haga unos huevos con tostada. Ellos cada uno. Los voy a mandar a que se hagan su desayuno. Por el hecho de que ellos tienen que empezar a mejorar. Lo que es. Su habilidad de cocina. Es necesario que lo hagan. Porque en algún momento se van a ir a vivir solos. Y eso. Esto implica que ellos tengan que hacerse de comer ellos solos. Y aprendan a vivir como adultos. Entonces. Va a quedar ahí. Nuestro querido Epsilon. Él ya comió. Ya hizo todo. Vamos a vender también esto de él. Pero lo vamos a mandar a hacer tarea adicional. Mientras que este termina de cocinar. Sigma. ¿Qué vamos a hacer con esto? Colocar en el inventario. Colocar en el inventario. Colocar en el inventario. Después lo vas a vender. Te lo vas a guardar vos. Bueno. Querido. Listo. Continuar con huevos con tostada. Mientras él va a comer. ¿Sí? Nuestro querido Alfa. Va a comer. Y tienen. Dentro de una hora. Tienen clases. Tienen que dar lo mejor de ellos. Para poder. Te vas a ir a trabajar. Ir al trabajo. Sí. Después de esto. Hace lo que quieras. Bien. Alfa está comiendo. Y. En vez de hacer tarea adicional. Me preferiría que vaya. Y se dé. Se haga una limpieza facial. Y después haga la charla motivadora. Tenemos acá. Como Sigma. Ya. Adquirido. El nivel 2. De cocina. Que si. No me compro. Si no me compro. La expansión. Esta. De repostería. Vamos a modificarlo. Y vamos a hacer que. Adquiera el nivel máximo. De cocina. Por el hecho de que. No estaré en descuento. Me parece exagerado. El precio que tienen. Las expansiones de los Sims. Y no voy a. Gastar dinero de esa forma. Tampoco lo voy a. Conseguir pirata. Porque lo tengo original. Entonces. Paca. ¿Qué estás haciendo? No. 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 Enviar a todo el grupo. Por su cuenta. Paca. ¿Pero qué te sucede? ¿Cómo me. ¿Cómo me molesta? Que Paca interrumpa. Todo el tiempo. A mis hijos. Listo. Colocar el inventario. Anda a clases. Tenemos a Alfa. Que Alfa. Se siente. Se siente bien. Así que Alfa. Lo vamos a poner a estudiar mucho. Sigma. También se siente bien. Así que la vamos a poner a estudiar mucho. Y Epsilon. Está un poco triste. Así que lo vamos a poner a. Hacer amigos. ¿Sí? Que intente relacionarse un poco. Galileo. Tiene clases dentro de una hora. Está bastante incómodo. Deberías cocinarte algo. Cariño. Vení acá. Y hacete unas tostadas. Simplemente. ¿Y quién te está llamando? Intento de pirateo. Dice. Hoy pillamos a Alfa intentando. Ay Dios. Alfa. Intentando piratear a ordenadores del centro. No estamos seguros de cuál era su intención. Pero lo detuvimos antes de que pudiera hacer nada. Eso es muy serio. Por favor. Castíguenlo. Por supuesto. Aumenta la responsabilidad y disminuye la empatía. Es que sí, Alfa. ¿Qué estabas haciendo? Me parece que a Alfa le gusta todo lo que es programación. Así que lo vamos a poner a estudiar programación. Dice. El último control de matemáticas de Alfa no le fue más allá. Dice. Ha sacado una nota regularilla. Dice. Lo que podría bajarle la media. Debería pedir un trabajo adicional o tratar de clavar el próximo. Esforzarse más para la próxima vez. Bien. Nos dio. Y eso repercute muchísimo en la nota. Alfa. Estudiado. He practicado mucho. Ok. Ahora tenemos que. Sigma tiene que presentar delante de toda la clase. Unas cuantas ideas estupendas. Pero. Dice. Debería lanzarse a la piscina y hacerte triunfar su presentación. O sañarse el criterio. Lanzarse para triunfar. A ver qué nos dice. Aumento el rendimiento pequeño para nuestro querido Alfa. Y. Están que trinan con ella por subir de nivel de ese modice. Aunque su profe no le encanta. A los compañeros se quejan de que Sigma le ha hecho quedar fatal a todos. Esta Sigma. Qué desastre que es. Vamos a acompañar a nuestro querido Galito. Al trabajo. Y vamos a intentar hacer que suba de nivel. Por favor. Que creo que estamos en el nivel 5. Y tenemos que llegar al nivel 10. De. Al nivel 10. De su trabajo. Y estamos bastante lejos. Incluso Galileo. Se está volviendo viejo. Y no sé si vamos a llegar. Pero bueno. Opciones morales. Dice. Llega el momento en que hay que decidir. Si ayudar a los colegas científicos. Ok. Bueno. Vamos a intentar. Primero. Me voy a ir a comer. Un sanguchito. Vamos a tomar una comida o bebida. Primero tenemos que comprar. Supongo. Comprarte en tempie. Un sanguche vegetariano. Bien. Tenemos que ir a regar una plantita. Me parece bien. Nuestro Galito acá. Haciendo de las suyas. Qué lindo que están los sanguches. O sea. Podrían estar mejores. Pero. Me parece que están bastante bien. Bien. Vamos a congelar a 3 Sims. A ver. Esta. Técnica de laboratorio. Rayo congelador. Vamos. A congelar a todo el mundo. A la pancake. A la pancaque. Panqueque. Más opciones. Control mental. No. Más opciones. Quiero congelarte. Bueno. Alguien está llamando. Tener una conversación profunda con Fletcher. No vamos a tener una conversación profunda con Fletcher. Te lo digo ya. Regar todo. Epsilon ha conocido a Victoria en el colegio. ¡Ojo! Epsilon. Muy bien. Sigue bastante triste. Pero bueno. Lo vamos a mandar a estudiar mucho porque tampoco podés estar todo el día. Arrascándote, ¿no? Regar una planta. ¿Dónde está Fletcher? A Fletcher lo vamos a congelar. Primero vamos a venir y vamos a tener una conversación profunda. Y vas a ver qué profunda que va a ser Fletcher. Vos no te esperas esto. Vamos. Termina de regar. Vení. Amigo. Amigo. Así que lo que ha sucedido con mi mujer es que, según ustedes, el universo ha conspirado y nos ha tratado de juntar. Bueno, eso es algo que a mí no me gustó. Fueron unos traidores. Así que, este es un regalo para vos. Mira lo que voy a hacer. He fabricado un instrumento que pueda hacer lo siguiente. Mira, mira, mira. Ajá. Así que, lo vamos a poner de este lado. Miren aquel otro lado. Por favor, por favor. Miren esto. No, 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 no. Qué genial. Toma, maldito. Toma, maldito. Eso te pasa por reírte en mi cara. No tengo problema con que hagan lo que quieran. Pero deberían haber sido más sinceros. Realizar control mental sobre un sim para que limpie. Mira, cariño. Suprilla. Necesito que... Primero te vamos a hacer un elogio. Y necesito que... Control mental limpies esta habitación porque está bastante sucia. Hay miserables cosas esparcidas por aquí. No quiero dar nombre. Sí. Pero hay muchas miserias por esta habitación. Que deberían ser limpiadas. No voy a golpear a Fletcher. Aunque tengo ganas de hacerlo y que se parta en muchos pedacitos. Pero no lo haré. Así que, por favor, limpia la mugre de esta habitación. Vamos a ver a quién más podemos congelar. La panque que está. La panque que me da... Me da ternurita. No la quiero congelar. Así que vamos a congelar a este señor que nos acabamos de hacer, amigos. Estamos en modo malvado con Galileo. Desesperados por ascender en nuestra profesión. Y no nos importa nada porque como hemos descubierto muchas cosas, nos vamos a tomar... Nos vamos a tomar el atrevimiento de permitirnos estas cosas. ¿Beber o darle a alguien un suero sin probar? Primero vamos a sintetizar un suero. De aceite de serpiente. No sé cuál será, pero bueno, esto nos va a dar lógica o algo. Cálculo. Ciencia espacial nos da. Ah, no. No nos da ninguna habilidad. Pero bueno. Darle malas noticias falsas a May. Y preguntarle a Cameron cómo le ha ido en el día. Cameron, ¿qué tal te ha ido el día? Me ha ido fatal. Eso va a decir. Muy bien. ¿A quién le vamos a dar esto? Ahora solo queda probar... Listo. Eh... ¿Panque qué? ¡Ay, está enfadada! A ver. Acciones. Control, mezquino. Pillería. Engaño. No sé dónde está. Ok. No sé dónde está lo de beber o darle el suero. Lo vamos a beber nosotros, entonces. Suero sin probar. Ay, Dios. Este suero satisface el hambre de que no me... Drink. A ver. Listo. Coquetar con alguien tras beber... No, 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 no. ¿Dónde está May? ¿Quién es May? May. Vení que te descongelo. Liberar del hielo. Tengo que preguntarte algo, May. Discúlpame. Tenía que cumplir una misión. Un poquito por acá. Otro poquito por acá. Oh, lo siento, May. Lo siento, lo siento. Vamos a ir a pillería. Engaño. Dar noticias falsas. Sí, está frío, está frío. Es que nevó anoche. Nevó cerca de donde estamos. Y por eso te has congelado. Mira. ¿Sabes qué? Falleció alguien cercano. A mi familia. Es broma, es broma. Que te la creíste. No confíes en lo que te dice la gente, idiota. Mentir la suprilla del gato sobre profesión. ¿Dónde está suprilla del gato? ¿Suprilla del gato? ¿La suprilla dónde está? Mira, lo que sí quiero hacer es quedarse esta tarde. Preguntar a Fletcher cómo le he ido en el día. Vamos a descongelar a Fletcher. Vamos a seguir siendo bastante cínicos con este señor. Ah, suprilla, suprilla. Mira. Suprilla. Te vamos a mentir sobre la profesión. Vamos a buscar en lo que es pillería. Engaño. Mentir sobre la profesión. Mira, ¿vos sabés qué? Yo además de ser acá científico, también soy chef. Cocino súper rico. Comida con carne. La pruebo. Eso es mentir obviamente porque él es vegetariano. Ah, sí, tú lo dices. Muy bien. Insultar a un turista. ¿Cómo sé que es un turista? No, no, no. Vení. Oh, Fletcher. ¿Estás descongelado? Pero no te liberarás de mí, maldito. Bien. ¿Cómo te ha ido en el día? Vamos a preguntarle. A ver. ¿Estará en amistoso? Supongo. ¿Intereses? Cotilleos. ¿Dónde está lo de cómo te ha ido en el día? Romántico, ¿no? Tiene que estar acá. Amigo, ¿dónde está? Eh, intereses. No sé dónde está. No sé quién es un turista. Pero voy a tratar de encontrar el cómo le ha ido en el día. Y lo vamos a hacer, ¿sí? Bueno, gente. He mandado a nuestro querido Galileo a venir a inventar el dispositivo de agujeros de gusanos. Para que lo probemos y veamos qué hace. Oh, tenemos migraña nuevamente. Ok, lo vamos a hacer tomar un paracetamol. Y... Miren. Tecnología 3D. Muy bien. Ahí le está diciendo. Pone acá. Pone allá. Y bueno, no pude encontrar. No sé si es por cuestión de relación o por haber estado incómodo con Fletcher. Pero no pude encontrar lo de preguntarles cómo le ha ido en el día. Entonces, bueno. Me puse a hacer algo más útil en mi trabajo. Que pueda vender o que pueda utilizar. Y dije, ya está. Tampoco es que va a mejorar tanto mi habilidad de trabajo. Aunque sí, tenemos todavía que mejorar lo máximo. Pero bueno. De a poco vamos a ir avanzando. Así que ahí hemos terminado esto. Ya estamos terminando en el día. Así que espero que les haya gustado. Vamos a dejar el capítulo por acá. Sin nada más que decir. Muchísimas gracias. Recuerden que pueden apoyar económicamente al canal mediante donaciones. Como también lo pueden hacer gratuitamente. Apoyando. Viendo los videos completamente. Suscribiéndose al canal. Y dejando algún me gusta o algún comentario. Sin nada más que decir. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau.